Aunque sea un rato, relata la separación de una pareja, Mario y Lena, desde el momento en que ella deja Barcelona y huye a Sevilla. A partir de aquí, la comunicación entre ellos se establecerá mediante el cruce de correos electrónicos que acabarán con una posdata en forma de canción o con algunos poemas de Rodolfo Serrano. Gracias.